Para Elizabeth González Sánchez, con mucho cariño de su mamá. Por favor, fuerte el aplauso para Elizabeth. Eso, que se oiga que estamos de fiesta el día de hoy. Gracias, vámonos y esto dice. Con mucho cariño para ti, Elizabeth González. Te deseamos mucha, dicha, paz y felicidad hoy en tus quince años. Quince años ya has cumplido. Hija mía, cómo has crecido. Estamos tristes, también alegres. Felicidades, te dice tu gente. Aún recuerdo cuando naciste. Qué alegría, con tu llegada me diste. Muchas veces me cambié pañales y lloraba porque tenía sangre. Quinceañera, mi quinceañera, mi princesa, ahora eres una reina. Te deseo, seas feliz por siempre. Y en tu vida, tengas mucha suerte. Quinceañera, mi quinceañera. Quince años, quince años, quince primavera. Para mí, siempre serás pequeña. Mi venita, aunque seas quinceañera. Cuántos días y cuantos días y cuantas noches detuve mis brazos, hija mía. Aún recuerdo aquella cuna donde te arrullaba y siempre me dormía. Aún recuerdo cuando naciste. Qué alegría, con tu llegada me diste. Muchas veces me cambié pañales y lloraba porque tenías hambre. Quinceañera, mi quinceañera, mi princesa, ahora eres una reina. Te deseo, seas feliz por siempre. Y en tu vida, que tengas mucha suerte. Quinceañera, mi quinceañera. Quince años, quince primavera. Para mí, siempre serás pequeña. Mi venita, aunque seas quinceañera. Muchas felicidades, Irene Sánchez, por tu princesa, Elizabeth González Sánchez. Dios los bendiga, hoy y siempre. Un abrazo. ¡Felicidades, Elizabeth! Ok, empezamos por ahí con el vals y todo lo que le sigue